Del 5 al 8 de junio, el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, será escenario del encuentro de exposición de orquídeas 2015. El evento presentará más de 2.500 variedades de orquídeas. Con la misión de estudiar y conservar la flora del Distrito Capital y la región, el Jardín Botánico se prepara para realizar el Encuentro y Exposición de Orquídeas 2015. El Encuentro y Exposición Nacional de Orquídeas es una oportunidad espectacular para conocer las orquídeas, 18 stands, más de 32 puntos comerciales que van a tener a disposición plantas. Colombia es el país con mayor número de especies de orquídeas en el mundo y uno de los objetivos de este encuentro es ayudar a proteger las orquídeas silvestres. Imagínate que una orquídea traída en torno a silvestre puede durarte días, máximo semanas en tu casa, pero una orquídea híbrida puede durarte hasta seis meses o más, incluso si tiene un muy buen trato y nuevamente se regenerará. Entre los cultivadores, investigadores y admiradores serán cerca de 30 mil personas las que asistirán a esta exposición. Desde el viernes, el Encuentro y la Exposición de Orquídeas 2015 nos esperan aquí en el Jardín Botánico con muchas flores. Calle a Cama, Esteban Cuatindo y Noticias Capital. Muy bien, está aquí la información en Noticias Capital, emisión central de 7 de la noche. Somos Canal Capital, somos la televisión más humana. ¿Me tienen una invitación para más adelante? Sí, señora, ya se le iba a dar a las 9 de la noche, esperen la controversia, que el tema central estará enfocado en las elecciones en España. No lo olviden entonces y recuerden también las emisiones del mediodía, de las 12 del mediodía y esta de las 7 de la noche, Noticias Capital. Que descanse. Noticias Capital Noticias Capital Noticias Capital